¿Qué onda? ¿Cómo andamos? Espero que se encuentren muy bien y estén teniendo un excelente día. Pues seguimos aquí efectivamente en el Zuru. Este Zuru que no deja de tener problemas. Y lo que vamos a hacer ahora es, obviamente, para que quede mejor, vamos a cambiarle su bomba de agua. Si pueden ver aquí, se ve que usaban pura pinche agua. Entonces, pues de una vez, antes de cualquier otra cosa, vamos a cambiarle esa bomba de agua. Ya tenemos aquí la bomba de agua. Esta es de la marca Gates. Esta viene bomba de agua. Y trae un recuadro que dice aquí, ¡Stop! ¡Alto! Porque dice, el no enjuagar y vaciar el sistema de enfriamiento antes de instalar una bomba de agua, nueva es la causa principal de la falla prematura de la bomba de agua. Entonces, tengan mucho cuidado ahí. Y también tenemos sus juntitas, ¿no? La junta que va en la bomba, por la parte que sella hacia el monoblock. Y la junta que sella hacia la toma de agua que sale, ¿no? Vamos a empezar a quitarla. Cuando la vamos a destensar de esta manera, aflojamos primero ese tornillo. Este simplemente hay que aflojarlo poquito para que no esté presionado con esta parte. Y al momento de que ya destensemos, podamos moverlo. Entonces, ahora vamos a agarrar este pedazo de acá abajo, este tornillo, y lo vamos a aflojar. Esto es para que nos dé chance de tener aquí más espacio. Esto tenemos que irlo aflojando lo más, lo más que se pueda para que entre más lo aflojemos, más espacio nos va a dar para poder aventar el alternador. Y también hay que aflojar este tornillo de aquí abajo. Ese. Si no, no nos va a dar chance de moverlo, ¿no? Entonces, vamos a seguir aflojando este tornillo para poder aventarlo hacia adelante hasta que la banda nos libere. Yo ya la aventé un poquito y ya casi me libera la banda, vean. Ya casi libera, ¿no? Pero lo voy a seguir haciendo. Miren, yo ya lo aventé y ya me libera la banda de accesorios, ¿va? Entonces, ya nada más la sacamos, ahí está. Y ahora sí ya, una vez liberada la banda de accesorios, vamos a empezar a quitar los tornillos de la polea. Entonces, estos vamos a agarrarlos con una llave para quitarlos. Y hay que agarrar la polea. Esta la podemos agarrar con unas pinzas leve para que no se nos mueva. O también los podemos aflojar antes de quitar la banda. Sería igual un poco más fácil. Yo le puse así las pinzas en la mera orillita para no dañar nada. Y ya así, ya puedo yo aflojar los tornillos, ¿vale? Ya están aflojados los cuatro tornillos. Ya nada más la saco. Esta va a salir del lado, ¿va? Si no sale del lado, no sale. Ahí está. Entonces, prácticamente ahora sí ya vemos la bomba de agua. A quitarla igual. Este lleva puro dado 10. Entonces, ya están todos los tornillos. Ya nada más la vamos a zafar. Esta puede ser que zafe. ¿Cómo puede ser que no? Zafe. Entonces, si no zafa, podemos usar un pedazo, un mazo de estos de plástico y pegarle. O con la parte de aquí pegarle, ¿vean? Ya zafó. Y ahí está, miren. Entonces, prácticamente ya zafamos la bomba, ¿no? Y aquí viene lo bueno, miren. Si quitamos esta manguera, de todos modos, no nos va a dejar sacar la bomba. Ahí está. Ya quite esa manguera, pero aún así, la bomba sigue presionada con una manguera de acá atrás. Que viene en otras dos tomas. No sé si se alcanza a ver ahí. Ahí está. Va a ser muy complicado zafarla. Entonces, simplemente esas no las vamos a zafar. Si pueden ver ahí. Ahí está. Esas tomas no las voy a zafar. No más voy a zafar las de aquí de la bomba de agua, que son otros tres tornillos. Estos igual son dado 10. Yo pensé que iba a salir completa, pero no. Vamos a zafar estos tres tornillos. Y ya vamos a poder quitar la bomba. Entonces, yo ya ahorita que saqué la bomba, ya quité esos tres tornillos que trae esta pieza. Y ya la pude despegar. Entonces, ya tengo aquí la bomba, ¿no? Entonces, ya está afuera la bomba. Y vean la bomba. Cómo estaba. O sea, vean esta bomba. Súper oxidada. Si alcanzan a escuchar, se oye cómo raspa el balero. Entonces, esta bomba, pues ya nos sirve. Cuando ustedes quiten los tornillos, tengan mucho cuidado. Porque tenemos dos tornillos largos y tres tornillos cortos. Entonces, de hecho tenemos un tornillo más largo que otro. Entonces, sí tengan cuidado de quitarlo para que sepan de dónde son. Porque si no, no lo van a poder apretar. Entonces, ahí está. Miren, ya está. Vamos a quitarle los pedazos que tiene aquí de silicón. Vamos a limpiarle bien, bien, bien. Igual vamos a limpiar bien esta bomba. Vamos a dejar que se escurra bien. Y le limpie bien, bien, bien. Totalmente. Ahí está. Entonces, y voy a usar de este silicón. Forma junta, silicón negro, TF. ¿Vale? Porque luego me preguntan que qué silicón le eché. Entonces, voy a usar este. Le voy a echar también una vez silicón a esta pieza. Esta pieza es un... Es de cartón, la verdad. Es una chingadera. Pero debe de quedar bien. Entonces, lo que voy a hacer ahorita, igual voy a echarle silicón. Y la voy a pegar para que vaya agarrando. Aquí no es mucho silicón. Solamente es una pequeña capa. Y ahora sí, vamos a ponerle la junta. Esta obviamente tiene su posición. La vamos a centrar. Y la vamos a presionar. No la vamos a presionar tan fuerte. Nada más es poquito. Para que asiente, se vaya pegando. Y no tengamos problema. Al momento que la pongamos. Se vaya a caer antes de meter los tornillos. Y ahí está. Entonces, también yo le voy a poner, por seguridad. Porque obviamente no es tan fácil quitarla. Le voy a poner otra capita sobre la misma junta. Igual de puro silicón. Y ahí está, miren. Ya tengo la otra parte de arriba. Entonces, ya la junta quedó en medio. Entonces, así lo voy a dejar ahorita. Que vaya secando un poco. Antes de ponerla. En esta pieza también le voy a echar. Que es prácticamente igual esta junta. Igual le voy a hacer lo mismo. Silicón. Ya que esté la junta. Ya que está el silicón. Ponemos la junta. Igual silicón arriba, ¿vale? Una vez que está casi seco esto. Ya me esperé unos 10, 15 minutos. Para que esto esté casi totalmente seco. Entonces, ya sí. Ya voy a meter la bomba. Yo voy a meter la bomba. Le voy a poner un tornillo más o menos. Y al mismo tiempo voy a empotar esta pieza. Con la pieza de aquí abajo. Para que no se me mueva. Y no me vaya a romper la junta. O se me vaya a zafar. Donde ya tengo el silicón y la junta, ¿no? Ahí está, miren. Yo ya le puse, por ejemplo, ahorita ese tornillo. Y vean aquí. Ya se me empezó a mover la junta. No se alcanza a ver ahí. Entonces, lo que voy a hacer, la voy a volver a meter. Y le voy a poner un tornillo para que no se me salga. Ya está completamente todo. Aquí ya está bien puesto. Ya están puestos estos tornillos de aquí también. O sea, ya quedó. Y me falta poner un tornillo. Este tornillo de aquí, vean. Es una mamada, neta, este carro. O sea, la verdad, las piezas parecen de juguete. Todo se rompe. Aquí, este tornillo también salió todo trasroscado. Y se supone que estaban todos puestos. Ya al momento de que lo voy a poner, vean cómo está todo. No sé si se alcanza a ver ahí. Está todo chato, vean. O sea, y ya no embonó. Entonces, tuve que ponerle otra. Y este, con este, pasa exactamente lo mismo. Se supone que todos estaban puestos. Y vean, esta chingadera no entra. ¿Por qué? Exactamente también aquí. Está toda trasroscada, vean. Ahí se ve. Y pues obviamente no deja que la cuerda agarre. Entonces, vamos a tener que comprar otro tornillo de estos. Para poder terminar de apretar ese, la bomba de agua. Bueno, ya poniendo este tornillo. Ya lo que sigue es poner otra vez la polea. Y dejar que seque. Y bueno, ya se hizo de noche. No encontré ese tornillo. Ya no alcancé abierto. Entonces, mañana lo iré a comprar. Se ve bien. De todos modos, yo no iba, nada más iba a terminar de armar. Y no le iba a echar agua ahorita, ni lo iba a echar a andar, ni nada. Siempre que yo cambié una bomba de agua. Y más que nada ahorita en este, que son bomba de agua, una y dos uniones de la toma. Yo lo dejo secar de un día para otro. Siempre me ha funcionado mejor. Porque si no, es más riesgoso a que esperemos una hora, hora y media, le echemos agua, le echemos a andar. Le echemos anticongelante, le echemos a andar y se nos fugue. Entonces, todo el trabajo que acabamos de hacer, vale gorro y tenemos que volverlo a hacer. Entonces, mejor yo siempre que cambio bomba de agua, me espero de un día para otro para echarle anticongelante. Entonces, ahorita me voy a tener que esperar de todos modos, porque no tenemos el tornillo. Mañana lo conseguiremos. Y ya terminaremos de armar la polea. Porque si pongo la polea, no me va a dar chance de poner ya después el tornillo, ¿no? Entonces, ahorita yo los dejo aquí y los veo mañana. Y ya miren, ya tengo el tornillo. Este es el que compré. Y este es el que estaba todo chato, ¿va? Entonces, vamos a ponerle este. Este, vean, lo pongo. Y este sí ya lo meto y vean, ya empieza luego, luego. Luego, luego se siente como empieza a agarrar. Entonces, ya nada más voy a apretar todos y voy a checar otra vez que todos estén bien apretados. Entonces, ya nada más metemos su polea. Y esta la vamos a centrar, obviamente, con... Tiene un orificio en medio, que es donde embona, donde centra. Pero aparte de ese orificio en medio, hay que centrarla con los orificios de sus tornillos. ¿Va? Entonces, ahí, vean, yo ahí ya los entré. Ahí no se alcanza a ver ahí. Ahí está centrado. Vean. Entonces, ahí ya los entré y vean, ya le puse un tornillo. Entonces, ya nada más lo voy a apretar para que no se me esté bailando. Nada más con los dedos. Y ya pueda centrar los demás. Y ahí está, ya no me baila. Entonces, ya así, ya pongo los demás. Para apretarlo voy a hacer lo mismo. Voy a agarrar aquí las pinzas en la mera orilla. Y ya con la llave los voy a apretar. Que quede... Ahí está. Ahora voy con el de abajo. Ahí está. Y ahora quito la pinza y me voy con los otros dos que me hacen falta. Los giro para acá. Ahí está. Le voy a poner la pinza de presión. Y vuelvo a apretar ahora estos dos que me hacen falta. Ahí está. Ahí está. Y ahí están los cuatro. Entonces, ya quedarían listos. Ya quedarían bien apretados y bien puestas la perea. Y así quedaría ya la bomba de agua. Vamos a poner su manguera que le quite de aquí. Ahí está. Esta manguera, esta nada más va igual. Se pone. Y la aprieto con su abrazadera. Ya puesta la manguera. Ya apretada la bracera. Vamos a poner su banda. Esta la vamos a meter. Y esta no hay problema. Esta simplemente pasa por todas las poleas. Ya entró. Esta pasa por las poleas simplemente hacia un círculo. No tenemos problema. Y ahora vamos a apretarla. Vamos a tensarla. Vamos a jalar el alternador. Esto lo hacemos hacia la parte de atrás. Y ahí está. Miren. Ya lo hice hasta atrás. Ahorita de hecho ya ustedes pueden ver. Ya se ve un poco más tensa la banda. Yo ya no la puedo sacar. Y vamos ahora a apretar el tornillo de aquí abajo. Ahí está. Ya me llegó al tope. Entonces aquí ya la banda se va a empezar a poner tensa. Entonces ya la vamos a ir apretando. Y ahorita ya nos va a costar un poco más de trabajo apretarla. Porque ya va a ir tensando la banda. Lo que ahí está. Déjenme checar. Yo ahí ya siento. Ya está dura. Miren. Ya no la puedo levantar. Una forma de tensarla y para saber que tensión debe de tener. Es lo que les decía la vez pasada. Le vamos a girar aquí. Debe de dar media vuelta. Miren. Ahí está. Media vuelta gira. No más de media vuelta. Si da más de media vuelta. Quiere decir que está guanga. Si da menos de media vuelta. Quiere decir que está muy tensa. Entonces aquí. Ahí está. Media vuelta. Con eso. Vean. Media vuelta. Ahí está. Con eso me basta. Quiere decir que ya está tensa. Si me diera por ejemplo así. Está muy muy apretada. Si me diera más de media vuelta. Está muy guanga. Entonces yo ya sí la voy a dejar. Ya quedaría la tensión correcta. Apretar este tornillo de aquí. Este igual debe de ir bien 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 apretado. Ahí está. Y no se desolvide apretar el de abajo tampoco. Vamos a purgarlo. Vamos a abrir el tapón. Ahorita se supone que está vacío. Yo tengo vacío. Y le voy a empezar a rellenar de anticongelante. Yo le voy a echar. Yo le voy a echar a Rosfran. Y vamos a echarle hasta que se nos llene al tope. Que llegue hasta arriba. Y ahí está. Hasta arriba. Hasta el tope. Es un pedo rellenar este radiador de Zuru. ¿Por qué? Porque no entra directo al radiador. Entra por esta tomita. De por sí tiene un orificio muy pequeño. Y luego tiene una toma que tiene que bajar. Entonces es un relajo. Bueno. Ya está rellenado hasta el tope. Entonces vamos a quitar el sensor de temperatura. El sensor lo tenemos de este lado. Lo desconectamos. Ahí está. Y vamos a quitarlo. Este es con un dado tres cuartos. O diecinueve. Es lo mismo. Vamos a quitarlo. Este simplemente lo vamos a aflojar. En cuanto lo empecemos a aflojar. Aquí nos va a empezar a bajar el nivel de anticongelante. Porque ya va a empezar a salir el aire por ahí. Entonces vamos a empezarlo a aflojar. Ahí está. Ya lo aflojé. Y ya nada más con la mano lo voy a empezar a quitar. Y en cuanto yo empiece a aflojar más. Que ya empiece a salir. Aquí se me va a empezar a bajar el nivel. Miren. Ahí está. Vean. Ya empieza a bajar. Ya empieza a bajar. De hecho ya empieza a ver cómo se empieza a escurrir. Bueno. Cómo empieza a moverse. Y eso que todavía no quito el sensor. Ya casi está por salir. Pero todavía no lo quito. Esto es porque ya al momento de quitarlo. Deja de presionar. Empieza a tener un poco de liberación. Y empieza a salir el aire. Entonces así lo dejamos tantito. Y ahora muy importante. Lo voy a quitar. Y me va a salir. Ya como ya lo dejé así tantito. Ya en cuanto lo quite. Me va a salir. Este anticongelante. Eso quiere decir que ya está. Vean. Ahí ya empieza a salir. ¿Por qué? Porque ya sin quitarlo todo. Ya empieza a salir el aire. Porque ya no tiene. Ya no está presionado. Si de hecho yo muevo el sensor. Vean. Tiene juego de que no tiene presión ya. Y aquí. Pues el anticongelante. De hecho. Ya bajó. Entonces vamos a quitarlo. Nada más. En cuanto lo quitemos. Salga un chorro. Lo volvemos a poner. Ahí está. Perfecto. No tiene aire. Y lo ponemos. Ahí está. Así de fácil. Le sacamos el aire. Obviamente. Si yo lo hubiera quitado luego. Luego rápido. Hubiera tardado un poquito más. En salir el anticongelante. Pero como lo dejé ahí tantito. Se empezó a salir el aire poco a poco. Y ya. Simplemente. Lo volvemos a apretar. Ahí está. Ya una vez apretado. Vamos a poner otra vez el conector. Ahí está el click. Vamos ahora a echar a andar el carro. Ahí está ya andando el suru. Vamos a rellenar otra vez. A nivel el anticongelante. Lo que le haga falta. Para que llegue a nivel. Ahí está. Ya está a nivel. Vamos a esperarnos a que estas burbujas dejen de salir. Deben de dejar de salir las burbujas. Y debe de mantenerse a nivel. Vean. Ahorita sigue saliendo burbujas. Y de hecho ya volvió a bajar el anticongelante. Entonces vamos a volverle a echar. Ahí está a nivel. Vean. Así le vamos a seguir haciendo. Hasta que deje de aventar burbujas. Ahí está. Vean. Ya volví a rellenarlo. Burbujas. Ya en cuanto deje de aventar burbujas. Vamos a poner. El tapón. Ya. Verificamos otra vez que no aviente burbujas. Absolutamente nada. Ya no se mueve el anticongelante. Ahorita se me va a caer obviamente porque lo rellene mucho. Ahí está. Y ya nada más. Ponemos bien su tapón. Y lo apretamos. Y ya prácticamente así estaría purgado el sistema del suro. Del refrigerante. Del motor. Entonces ya está arrancando el suro. Vamos a revisar que no tenga fugas. Recuerden. Yo lo dejé también desde ayer. De un día para otro secando para evitar fugas. Y verificamos. Si tuviéramos fugas. Luego, luego aquí. Nos daríamos cuenta. En esta toma. Vean. No escurre absolutamente nada. En esta toma de aquí también nos daríamos cuenta. No escurre nada. Y lo más importante. En la bomba de agua. Vean. La bomba de agua no escurre tampoco absolutamente nada. Nada de anticongelante. Anticongelante. Entonces prácticamente ya quedó puesta la bomba de agua de este suro. El cambio de bomba de agua de este suro. Si es un poco complicado. Casi no hay espacio. Si quisieran que a lo mejor les diera un poco más de espacio. Tendrían que quitar el soporte y levantar el motor. Sería más fácil y más rápido. Pues ya quedó de cambio. Ya vimos que no fugó. Y ahorita ya se va calentando. Y no tiró nada de anticongelante. Es lo importante. Yo aquí les recomiendo siempre en cualquier, cualquier carro. Que cambiemos bomba de agua. Siempre déjenla secar de un día para otro. Esto porque sella mejor. Y es para evitar fugas. Porque si imagínense. Si la cambian. Y luego, luego a la hora. Lo echamos a andar. Y tiene fugas. Va a ser una tontería. Porque vamos a desperdiciar anticongelante. Vamos a tener que volver a trabajar doble. Y volver a sellar. Entonces no tiene caso. No siempre mejor. Recomendación de un día para otro. Dejarla secar. Y tenemos mejores resultados. Pues bueno. Hasta aquí dejo este video. Del cambio de la bomba de agua del Zuru. Espero les haya gustado. Les sirve en dado caso. Pórtense mal. Y cuídense bien. Bye.